Señores pasajeros, un minuto de atención, por favor. Por la fuente de seguridad, le recomendamos que tengan cuidado a sus partenacías. Gracias. Durante las próximas horas y días, oiréis propaganda del supuesto ejército del califato. Son mentiras que quieren provocar miedo. Nuestras fuerzas ya se están desplegando desde nuestra base, Mahan, para defender la ciudad en caso de que la atacen. ¿Esperan ataques? Mahan está en la otra punta del país, a dos horas de avión. Iremos al hotel, le haré unas llamadas para averiguar qué pasa. Estamos bien, por ahora. ¿Te importa conseguir un coche? Quiero llamar a Emma, puede que esté asustada. Sí. Gracias. Abdul, soy Sami. Oye, acabo de aterrizar en Abudin. He visto lo de Mahan y... llámame. Y dime cómo estás. ¿Quién era? Alguien que podría estar en Mahan. Y le he llamado. ¿Seguías sin contacto con alguien de Abudin? Solo con ese tío. Un amigo de antes. ¿Un amigo con el que...? Solo estoy preocupado por él. Sabemos que recientemente está entre sus filas el terrorista y Abudin. Que haya hubido... No, 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 no. ¡Sí! ¿Sí? Sí. Ahmet, soy Sami. Estoy en el juzgado Esperando ver al juez por lo de mi herencia Eso no es mi inconveniencia Se puede saber por qué me llamas Me han prohibido el contacto con todos vosotros Necesito tu ayuda No tenemos nada que hablar, voy a colgar No, no, espera, oye No te llamo por eso Estoy buscando a Abdul Está en Mahan, pero no puedo contactar con él Estoy preocupado Puedes ayudarme a encontrarle Aún somos primos Somos familia, tenemos que ayudarnos No hablo con él desde que se fue de Asima Pero sé quién puede saber algo Avísame cuando acabes ¿Has podido hablar con Abdul? Ah, le he dejado otro mensaje Tranquilo, seguro que salió de Mahan a tiempo Sí Buenas noticias Estamos en la lista de hoy Ha costado días Pero por fin vamos a entrar ¿Cuándo nos toca? Somos los siguientes Genial Enseguida voy Pase lo que pase en la sala Tenemos que pensar seriamente en salir de aquí Antes de que cierren los aeropuertos No nos iremos hasta que Sammy tenga su herencia No me volverán a echar de aquí Toda la presión para mí No me volverán a echar de aquí 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 No me volverán a echar de aquí